En el día de ayer tuvimos un hecho de hurto de motocicleta, el hecho ocurrió en calle Boncativo al 800. El damnificado de su nombre de 49 años de edad manifiesta que había dejado su motocicleta Yamaha XTZ 250 cm3 color roja en la vereda de su domicilio sin las medidas de seguridad correspondientes y al salir la misma ya no se encontraba más. Interviene la Fiscalía Regional.